Ha sido estupado el padre de Mónica Noguera con tres amigos más que le pusieron... En tu mente llega un momento en que dice, ya no podemos. Lo último es bien difícil porque sabemos la situación de este hombre. Y hay una investigación del FBI. No podemos ocultar información. Parece ser que la todavía pareja o ex marido de Ninel Conde le jugó chueco al papá de Mónica Noguera. Él parece que le dio prácticamente todos sus ahorros, para que al parecer generara muchísimas más ganancias. Cosa que nunca sucedió, pues ese tipo de esquema piramidal se basaba en jugarle chueco a los clientes. Y por supuesto, Larry Ramos no pudo sostener este negocio por mucho tiempo. Yo no sé si es muy conveniente para tu papá hablar de Mónica. Larry Ramos, pareja de Ninel Conde, mejor decidió irse a quién sabe qué parte del mundo con el botín por esta razón. Y es que el padre de Mónica Noguera se quedó sin un solo centavo. Por lo mismo no tiene recursos, pues se dice que él se gastó el dinero que supuestamente le había dejado a la conductora a manera de herencia. Él ya pasó legalmente por su juicio. A través de distintos medios de comunicación, se dijo que la conductora está más que desconsolada y que él está pidiendo ayuda a las autoridades y a medios de comunicación, ya que ella tiene contratiempos emocionales y psicológicos, pues no es fácil perder de un día para otro toda su fortuna. Mónica le pidió a las autoridades que hagan algo, y es que ella aún no pierde las esperanzas de recuperar ese dinero que le correspondía de manera de herencia, el cual ahora mencionan únicamente existe, como una anécdota familiar. Mientras Mónica Noguera le ha solicitado a los directivos y ejecutivos de Imagen TV que por nada del mundo le den trabajo a Ninel Conde, pues ella siente que Ninel sabe del paradero de su aún esposo y que ella no quiere decir nada, a pesar del mal que le hizo a muchísimas familias. Yo creo que no fueron tantos, ni fue tanto, pero yo creo que no fue bien, él está tranquilo. Mucha gente no sabe que al parecer Larry en su momento fue pareja de Frida Sofía, por tal motivo la joven se acercó a su mamá, diciéndole que el negocio de Larry era un ganar-ganar, pero resultó ser un fraude monumental. Incluso la Interpol y varias autoridades de todo el mundo ya lo están buscando. En este sentido, varios medios de comunicación han mencionado que Mónica está intentando juntar a varios de los supuestos clientes de Larry Ramos para que declaren en su contra, para que ellos en conjunto hagan una querella legal tanto en Estados Unidos como en México, ofreciendo la mayor cantidad de pruebas y que el caso se genere sí o sí, y que de alguna manera u otra encuentren a Larry Ramos. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.